hola a todos sky novianos por fin los de españa y puede que en otros lados que ya tienen disney plus podemos apagar en modo hondo naka porque ya se ha puesto al día con los episodios de the clone wars together again es el último episodio de este arco y sin duda ha sido mejor que el episodio pasado y el mejor de este arco de todas maneras pienso que se tomaron demasiado tiempo en la huida de obadía para luego acabar despidiéndose demasiado rápido de las hermanas martes asoga hace un trato con mar crim para que trace y rafa martes logren salir del planeta estando sola escapa y coloca detonadores por las instalaciones de los bikes además de enterarse de que mol está detrás del negocio las martes deciden volver para salvarla y volver a cursan donde asoka se encuentra con bogatán que le pide ayuda para acabar con maul en mandalor tengo que admitir que otra de las cosas que me habría gustado ver es a bogatán y a las mandalorianas en acción ya sea para su propia misión o para salvar a soka por otro lado puedo pensar que estaban esperando si a soka era lo suficientemente hábil para escapar ella solita y pedirle ayuda con su problema en mandalor las hermanas martes han crecido durante este arco ellas mismas tomaron la decisión de volver a ayudar a soka como la habría hecho su madre pero no sólo eso sino que se les ocurría un plan para rescatarla robando especias a los mismos bikes fue muy gracioso la parte con el trabajador tong que por cierto lo interpretó george brenner quien también interpretó a nuestro querido nico la pelea contra el trandoceano me recordó mucho a una de las mejores escenas de indiana jones y a todo esto después de robar la especia e ir a salvar a soka para luego escapar que crees que habrán hecho con tanta especia las hermanas martes yo espero que sigan haciendo bien en lo que puedan y lo hayan dado para hacer medicinas sinceramente quisiera saber qué fue de ellas dos después de las guerras clon como por ejemplo si se unieron a la rebelión o ayudaron a soka cuando se hacía llamar fulcrum sabiendo que podía contar con estas dos amigas por último vayamos a una de las mejores partes del episodio con la pequeña aparición de mole parece que los bikes siguen trabajando con él o mejor dicho para él y su nuevo sindicato llamado crimson down gracias a solo a star wars story conocemos este sindicato y lo que le hacían a los pueblos débiles ahora sabemos que crimson down empezó desde antes del imperio siempre he sentido que mole estaba creando este ejército para ganar poder y algún día vengarse de su antiguo maestro y de paso a acabar con obi-wan como se viene el tráiler parece que mole sabe algo del plan secreto de dar sidious y llegará a tener todas las piezas a leerle la mente al soldado jesse sin embargo después de los eventos de la película de han solo no se sabe qué es lo que pasó para que acabar en malacor tantos años él siempre trabaja en las sombras como dar sidious gobernando mandalor por medio del primer ministro al make siendo líder del crimson down poniendo a dryden boss como la cara pública después de la muerte de dryden kira se volvió la jefa ahora me pregunto si se le habrá ingeniado para sabotear la nave de mole para que se quedara en malacor y muriera y así hacerse a cargo de crimson down ella sola ya estoy formando mis teorías por eso quisiera algún cómic novela o serie que explique toda esta etapa pero volviendo al tema so que destruye una pieza importante para amor y ahora irá a visitarlo a su planeta para el arco más emocionante de esta temporada el reencuentro con boca tan y la despedida de las hermanas fue demasiado rápido pero aquí es donde empieza la diversión como bien explicó de y filoni estos dos arcos eran para preparar a so que ya rex para el último arco donde veremos el final de las guerras clon y donde tendrán que tomar decisiones difíciles qué te pareció este episodio no olvides dejarme tu opinión o teorías de lo que has visto si no estás suscrito a mi canal te invito para que veas más contenido de star wars sígueme en instagram donde verás que publicó casi cada día muchas novedades y en las demás redes sociales recuerda que apoyando el canal por patrón con tan solo un dólar al mes podríamos dominar youtube además de poder ver vídeos antes que estoy preparando yo soy es que no vi y espero verte en el próximo vídeo may the force be with you always